hola amigos qué tal bienvenidos a la nueva sección de conociendo vtuber el día de hoy quién es mekachan mekachan es una vtuber de origen un tanto desconocido en lo personal creo que si no es chilena es colombiana es una vtuber que se dedica a hacer directos de diferentes índoles tiene un famosísimo vídeo que ella haciendo acmr mecánica no sé si será mecánica real o será un efecto yo creo que es muy bueno también su avatar tiene un gran diseño a la hora de que también tiene cierto aspecto meca igual como diseños de mail o diseño un poquito más atrevido también se caracteriza por tener buen carisma a la hora de hablar y tener un contenido digamos interesante así que ya saben mekachan es la waifu meca